Gran victoria la cosechada este fin de semana por el equipo dirigido por Clemente Zueco en su visita al Jaraba Club de Fútbol. Desde el primer minuto el club deportivo Ureca impuso su estilo de juego llegando al descanso con un 0-2 en el marcador. Durante la segunda parte siguió el claro dominio turiasonense, sucediéndose las ocasiones de gol en un partido marcado por el juego limpio de ambos equipos. El resultado final, reflejo de la superioridad demostrada fue de 1-5, favorable al club deportivo Ureca, siendo los goles del cuadro turiasonense obra de Cristian Biorel, Asier Salomón, Carlos Fernández y Juan Pablo Magallón por partido doble. Esta importante victoria consolida al equipo en los puestos de cabeza. Por su parte el juvenil comandado por Ángel Parraverde no pudo retener ningún punto en el municipal de Tarazona en la visita del Calatayud. La mala suerte de cara a la portería con cuatro balones a la madera de los turiasonenses impidió un buen resultado en un choque muy igualado que se decidió a favor de los bilbilitanos por 0-2.